Grano y habichuela Te monta la pura pana, te prendo en candela Oye, si te prendo en candela, los granos de que tienen cuerpo Y hasta le ponen franela Ah, claro que le ponen franela Y el bajo boca tuyo agarra una luz y la prende vela Porque la felpa te congela, tu bajo nació siendo anel Y terminó siendo cocuyuela Pero tú no te equivocas Estás temazo que tú eres un modofoca Tú un belator de almero no te equivocas Y tú bajo a boca, loco, más a todos los dos mellos que vivían allá en el moca Ya que tú ataste de mello y te pierde boca Te guardo un trompón porque eso es lo que te toca Mírate la cara, modofoca Pero una explicación para que tú me des como cabezo entre tu boca Porque esos dientes son raros, son raros Parecen la gama de un camaro Oye, a ti te viene un disparo Tú eres raro, pero tú eres más raro Sí, tú eres raro, pero tú eres más raro No conoces esos dientes, no pasó nada Por eso, yo he hecho la carrera con un montón y este la parrilla Mira la carrilla, ¿y qué es lo que dice aquel maldito vaiva de socobalquilla? ¿No? ¿Qué es lo brilla? Vaqueroso, un lambón de diablo, mamá semilla. Dice que que es mamá semilla, y ese diente están así, que pongo un lado donde pegar los gualquillas. Porque tú estás como desvilgado, y qué fue la muela, que tragaste siete lados. Siete lados, tú me trepes a Guaremata, tú tienes culo como mi coche emponjoso de chocolate. Chocobate, chocobate. Déjame comer eso Guaremata. Fue pa' vivo, ganaste, pero me lo mamaste. Entonces hable de la cara de usted, un hombre que parece... me trabé. Pero es que yo entré, tú lo que pareces es una masita de la que venden a tres por diez. A tres por diez, pero yo soy peligroso. Usted tiene las pestañas, cierra los ojos, está pervoso. Un peligroso. Chamaquito vaqueroso, pestañas de pie de boca. ¡Pero tú no te has fijado! Ese es mamagrano, es a mí que me toca, no se meta gusano. Le voy a meter la mano, y esos dientes están así, póngase unos braces y el reocho son su hermano. Son su hermano, qué chiste más grande. Te voy a montar la pura nueve, a mí no te me mande. Oye, esto no me está pura sangre, espérale a nadie a este. Tira un hoyito más grande. Y tú tienes uno que se espalda y se expande, que te da unos tiros, y después se imbala. Los dientes son así, ovelean el maniquí de chimbala. Maniquí de chimbala, y este cuando va, este es de nutrio, dientes de pila, de rayo va. Es que lo que es, es que tú no estás de nada. Rapeas, rapa a tu mamá. Rapa a tu mamá, y también rapo la del. Te la llamo por el cel. Tú pareces un alcatel, y qué tú dices mamá ñemba, con la cara como no tiene nivel. Diablo, tú no tienes progreso, sin cadena, con teli malo y arete de diez pesos. Tú lo cantarás, bajo a culo con yeso. Bajo a culo con yeso, y tú bajo a moto concho conchando con un queso. Yo narí de pila rayo va, y tú narí de moto concho con una tabla soba. Diablo, ahorita este me dedica R8. Está temazo, lo metí en el sancocho, oye. Ve que lo que es, este se parece a Pinocho. Que yo no tengo nivel, déjame medir, este habló de ocho. Este es el otro nueve, y ya va la mamá, pa' que mide este de nueve. Es que en esta mu... Tiempo. Oye, qué te pasa, que a ti yo te voy a hacer lío. No tengo que ver, de esta ronda tú vas a salir pa'l tío. Pa'l hermano, pa'l cuando sea, chuale pa'l tío. Y vas a hablar del tenis, con eso creo que estoy curtido. Con esa actitud, tú lo sabes. Búcame la mamá tuya nueve, pa' que me lo laves. Con eso es que te la trillo. Pero es una tuerca, dice guato, que tú tienes en el galicia. Pero es que tú estás la muerte. Y esa botella, tú tienes suerte. Oye, que tú tienes suerte. Yo nunca pensé que en la vega vendían esos tipos de caja fuerte. De caja fuerte. Tira. Tres, tres, dos, uno, tiempo. Tranquilo, pues, pa' que aquí tú no suena. Aquerosa de los trillos, nariz de cola, de ballena. Aquí tú todas las cosas son ajenas. Ya, déjame, déjame mover esta antena. ¿Qué? ¿Tú vas a mover esta antena? Viste que lo que es que yo te pongo a cien. Como ya tú vas a mover la antena, mamá me la niema. Ven que ahí es que la televisión bebé es. Tres, dos, uno, tiempo. Oye, yo soy el mejor. Te voy a montar la pura, porque rápida no soy más fuerte que joya. Yo a ti te causo dolor. Tu culo es una TV. Lo puse anoche y vi aquí y se habla español. Aquí se habla español. Y yo vi a tu mayencuera, creo que es mucho mejor. Es que la culpa se desespera. A este le dijeron que busque señal y estaba buscando señal por la casa entera. Pero tú no me metes para, Aquerosa de los trillos, nariz de punto, de cuchara. De cuchara. Es que lo que no me metes para, tómate el tipe que la teta tuya me están tapando la cara. Es que es lo que es con el machete. Es que es lo que tú dices, por favor, suéte el paquete. Tú quieres que yo te machete, no te metes para, pero con esos dientes voy que tú sí la metes. Que tú sí la metes, es que te los metes hondos. Es que tiene el pecho como los panes de los redondos. Es peña de los redondos, pero tú tienes sida. Tú estás flaco, a ti no me hace que te vemos en dos. Y la pelpa retrocede. Y tú tienes la cara que lo que parece un queso de lo que giebe. De lo que giebe. Tú naciste en Plutón y este es el día de la Mercedes. Hace más eso, pero como quiera te es bueno. Este cruza los brazos así, parece un pote de veneno. A mí nadie me va a parar, pero se echa más quieto tu boca, así que me... Yo parezco un pote de veneno. Pero esa vaina se ve bien y más o menos. Como yo parezco un pote de veneno, tú tienes una muela aquí ya tirándote a cetileno. Tirándote a cetileno, pero tú no te has pegado, maldito ladrón, porque tú coges lo ajeno. Suéltame con eso, mamáñema, mamáñemo. Rappiando yo te la pongo, improvisando, yo te quemo. Esto es el mamáñema, mamáñema, mamáñemo. Tú se lo mames en el baño, en el culo, te mete el remo. Tú no me conoces, pues no nos conocemos, mamá, condema. Mamá, condema. Mamá, condema. ¿Y por qué tú llevas la garita para entrar a la barriga de la Suprema? ¿Qué es lo que, compad? Aquí te bota candela. Tú tienes un baja boca que asopla y derrita hasta la vela. Cuando tú hablas de baila de vela, si tú mataste por el bajo también tu abuela. Por el bajo a boca tuyo buscaron dos aviones, y por el bajo de este tumbar la torre gemela. La torre gemela, la torre gemela, grano de habichuela, te monta la oscura pana, te prendo en candela. Oye, si te prendo en candela, los granos de que tienen cuerpo, ya hasta le ponen franela. Ah, claro que le ponen franela. Y el bajo boca tuyo agarra una luz y le prende vela, porque la felpa te congela. Tu bajo nació siendo Anuel y terminó siendo cocuyuela. Pero tú no te equivocas. Está temazo que tú eres un modofoca. Tu hombre la torre gemela, no te equivocas. Y tú bajo a boca, loco, más solo dos mellos que vivían allá en el moca. Ya que tú ataste del medio y te pierdes boca, te he jugado un trompón porque eso es lo que te toca. Mírate la cara, modofoca, pero una explicación para que tú me des como cabezo entre tu boca. Tú eres raro. Parece la gama de un camaro. Oye, a ti te viene un disparo. Tú eres raro, pero tú eres más raro. Yo soy raro, pero él es más raro. Tú pareces eso, hey, tú no pasola sin aro. ¿Cuándo tú cobras? ¿Tu culo está caro? No, mi culo está caro. Soy yo, mamagüevo, y ese maldito descaro. Y ese es descaro. ¿Quieres ver cómo te des para que te salga caro? Para que te salga caro, tú vas a ver a Chiba y termino siendo motaro. Por eso es que yo no me comparo. Dame balón, maricón, eres raro. Que yo soy raro. Y ese abrigo verde lo pintaron fue con un catarro. Si me quedas jarro, te meto en este tronco y te rompo el tarro. Que tú le rompas el tarro, porque tú eres un beta, salga de este jarro. Yo no me embarro. ¿Y cómo tú dolés por el colillo de cigarro? Colillo de cigarro, pero la que yo estoy rapeando y yo te sbarro. Que lo otro día se puso un pañuelo y andaba pegando hockey y yo dije ¡Ven, ven! ¡Mira, Jasparro! ¿Quién él es? Jasparro ¿Él es? Jasparro ¿Y tú lo que pareces? El grano izquierdo de Mario Simarro ¿De Mario Simarro? Ya maquita tu mamá se lo metí la de Gerardo La de... ¿De todo bien? Oye, tú le dejas a Jarro, pero tú alegra Ya que hablaste de Jasparro En el culo de estos talcos, tú es la negra Se le fue con todo y el barco Con todo y los piratas, metiéndose un talco Mire, cállese la boca, abuelo maricón Que si te pasa, ya tú sabes, te apunto con un cañón Tú no corres nada, buca ron ¿Qué barco de qué? Este tiene el capo con el corazón de Baby Joe Es que tú tienes el Titanic No dijiste a mí, come pan con salami Con Kiko yo me gano un Grammy Esta maldita ancla, mamá un huevo Es que tu culo es el Titanic Es el Titanic Pero yo soy sencillo Yo soy un tigre y soy de capotillo Viste que lo que es que es un monaguillo Y ese jocico está en palante Dímelo, ¿estás comiendo limoncillo? Estoy comiendo limoncillo Miren, en esta vuelta te voy a arrastrar Yo que tengo, la boca está en palante Pero la explicación es tuya ¿Y por qué el tuyo está para atrás? Oye, tranquilo Oye que lo que es Los dientes, pastillas de cloré Estamos junto a la pura de Iguamés Y este vino con un flow que parece un amés Yo parezco un amés Y tu cara lo que parece a la olla De tubérculo gourmet ¿Cómo tú lo ves? Desde la vega a la capital Cinco mes Cinco mes Tu apellido es Cinco mierdo ¿Qué estás sintiendo? Cinco Dos Uno Tiempo El voltaje tú lo estás sintiendo Por eso es que te está doliendo Es que esto está creciendo Mira un granito de arroz en la nariz La nariz está comiendo Estaba pasando hambre Este chamaquito Y mira que casualidad Le hace un hijito Le pusieron el nombre Él estaba bonito Tenía tanta hambre Que le puso Diki Harina de negrito Harina de negrito Vaqueroso Padrito chamaquito Oye Tú pareces un culito Y tienes los ojos más repetidos Que la gorra de gambito Va a hablar de culito Y también de la gorra de gambito Si miramos bien la gorra de gambito Y nos fijamos en tus dientes Gemelo a los escuditos A los escuditos Manito Esa da ni tan grande Tú mata perico Suéltame con eso Fue una toalla al antipico Viniste pa'cá Y a este le quiere coger el boloncito Me quiere coger el boloncito ¿Qué se siente? Que tu mamá te deja en visto La que te parió Entonces ve el mensaje Y me lo respondió Oye ¿Le respondió? No Él le preguntó Que lo vio Que la mamá los dos han visto Dijo los dos Pero es la tuya Tú eres un aborto A ti nadie te vio A él nadie lo vio De la luz A él no le responden Y a él no le aceptan solicitud Ni tu mamá Ni tu hermana Y tú misma tía Estás regando por el barrio Que eres rana Que eres rana Pero véndame a la luz A tu mamá por cuero Le hackearon en cuenta de YouTube Suéltame con eso Para yo todo de la luz Y la mamá de esta la duerte En el culo Hasta por tu baludo Es verdad Pero tú estás loco Porque yo soy chulo Yo ando con R Cortizo y está el culo Es que soy demasiado duro Y como tu mamá Se pone en Instagram Dice que arroba Te doy el culo Arroba Te doy el culo Tranquilo Que yo soy un suicida Si fue para mi mentira Fácilmente Fiel de la vida Ve que lo que es Soy un suicida Este tiene un bajo a boca Que hasta la vieja de él Le empaña la vida No hable de vida Cómprate una antena Que tú no estás mal Ya tú estás Marta Morena Oye lo que pasa Por la sangre a mí me drena Y la mujer de este dice Rompeme el culo Sin las yemas Sin las yemas Pero yo vengo de nuevo Esta Marta Morena Y tú no las ranas Tú estás Marta Mamá huevo Suéltame con eso Para yo vengo de nuevo Yo te meto un yemazo Que del culo Te quemo En verdad La mamá tuya a mí me agrada Es una mujer decente Muy estudiada Ella va por la universidad En su manada Tú sabes que ella estudia Mamá En hemología avanzada Pero con ese flow Tu mamá salió embarazada Y se la da en cotizada Y oye lo que le metieron Por el toto Una lata de leche condensada Una lata de leche condensada A tu mamá también Fue condensada Pero tenía el toto Tan caliente Que la sacaron Y salió evaporada Y salió evaporada Pero tú estás matada Tu mamá le explote el toto Hizo pum como una granada Suéltame con eso pana Ellas están descaradas Que ha ganado el toto En la calzada Ey ey En la calzada Yo quiero regalar dinero Ya que este no tiene nada Te quiero buscar Pa' que le de a tu manada Te voy a dar 100 pesos Por cada mula picada Por cada mula picada Estábamos picada Tate más de cuenta Leco el diablo No dijiste nada Oye Es que es lo que siempre te traba Y este parece un empresario Con el que está cueva Esta es la última Tú eres un sicario A ti te estamos matando a diario Si tú no vas a dar 100 Porque le damos en la pica Toma Te quites millonario Ata hasta 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 ¿Cuál es tuyo? ¡Vamos! 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 ¿Estás escuchando? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!